Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es subir las librerías de Arduino a Proteus. Primero voy a abrir Proteus para verificar si están o no están instaladas. Entonces, acá cuando abra simplemente voy a abrir un proyecto que ya tenga cualquiera. Y en ese caso vamos a verificar si la librería está instalada. Vamos a darle a Arduino y me sale que las librerías están instaladas. Pero si miramos, realmente no me salen las placas de Arduino, lo que es la Arduino Uno, la Arduino Mega, ninguna de esas me sale. Entonces lo que debo hacer simplemente es instalar la librería. Para instalar la librería vamos a entrar a este link que les voy a dejar ahí para que las puedan descargar. Cuando entran al link simplemente vienen acá y le dan acá en la flecha descargar. Acá está cargando, sino que por agilidad lo voy a dejar acá. Descargan. Y nos vamos a dar cuenta que nos extrae esa carpeta acá. Mostrar en carpeta. Luego vamos, simplemente extraemos esa información. Acá ya se creó la B2, que es la que se está descargando ahora. Le damos clic derecho. Extraer en simulino B3. Le damos clic acá. Acá inmediatamente se me crea la siguiente carpeta. Y acá voy a tener las librerías. Luego de eso, en el Proteus, entramos a librería, administrador de librerías. Y en administrador de librerías le damos crear una librería. En crear una librería vamos a coger las dos que teníamos. Le damos copiar. Y le damos pegar. Ya las pegó. Voy a volver a darle para que se vea que sí ya están. Le va a dar reemplazar. Ya están. Cancelar. Cerramos. Y listo. Simplemente cerramos. ¿Desea guardar los cambios? No, a mí no me interesa. Volvemos a abrir Proteus. Ustedes lo pueden abrir normal o como quieran. Y simplemente en ese caso, vamos a abrir otra vez. Arduino. Y nos vamos a dar cuenta que ahora, si ya me sale la Mega, la Nano, la Uno y la Uno SMD. Listo. Muchas gracias chicos. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.